La Cueva del Pachón Ahí dentro existen peces que tienen la característica de que son peces ciegos. El ojo es un extraordinario órgano en términos de desarrollo y evolución en los animales cavernosos. El encontrar vida en estas condiciones siempre nos da grandes sorpresas. El Astiánax mexicano, nombre científico del pez ciego, apareció en las cuevas durante el Pleistoceno. Con el paso del tiempo, los descendientes perdieron sus ojos y su pigmentación. El poco conocido pez ciego presenta varios grados de pérdida óptica y se ha localizado en 29 cuevas mexicanas. Una de ellas es la Cueva del Pachón en Antiguo Morelos, Tamaulipas. En 1962, la Asociación para Estudios de Cavernas Mexicanas en Austin, Texas y el estudioso J.R. Riedel registraron en la Sierra de Cucharas, en Tamaulipas, 306 especies de fauna cavernícola, entre ellas los peces ciegos. El Astiánax mexicano despigmentado es el más estudiado por los biólogos, ya que se originó de una especie no ciega. En época de lluvia, los peces no ciegos son arrastrados a parajes subterráneos donde se aparean con sus parientes ciegos y producen un híbrido con cavidades oculares reducidas y menor grado de pigmentación. Dentro de la Cueva del Pachón también se pueden observar estalactitas, estalagmitas y diferentes columnas que se han formado a lo largo de los años. Desde el interior de la Cueva del Pachón, en la cámara, Eligio Pérez. Para Punto de Vista, Jorge Adam. Para Punto de Vista, Jorge Adam.